Atención que va a empezar la clasificación del gran premio de los Países Bajos ¡Hala! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guapetón que está Magic con la gorra nueva que le ha dado Hamilton! Yo sabía que eran amigos Si es que en verdad Hamilton no es tan malo ¡Y uy, uy, uy! ¿Qué está haciendo? Que la gorra es a control remoto Y se le baja a Alonso y no ve nada por lo que no entra en la Q3 ¡Menuda desgracia si está! ¡Y atención! ¡Cuidado que se ha llenado la pista de palomas! ¿Pero cómo es posible esto? ¡Ah! Es que me está pensabiendo qué va a hacer en la pole Se ha puesto a celebrarlo Pero en vez de hacer donuts con el coche se los está comiendo Y ha llenado todo de migas Pero no pasa nada porque Ricciardo ha encontrado un trabajo temporal de espantapájaros Mientras encuentra equipo de Fórmula 1 Así que las palomas se asustan ¡Fu-fu! ¡Fuera de aquí! ¡Y cuidado que Checo al ver el espantapájaro se ha asustado también Y ha trompeado en mitad de la quali Mientras vemos como el equipo Ferrari se está hundiendo Poco a poco en el campeonato Por lo que vemos a Mattia Binotto el jefe de Ferrari Intentando pedir ayuda con bengalas ¡Pero no puede ser! Una de las bengalas de Ferrari ha caído en mitad de la pista ¡Bandera roja! ¡Se para la quali! ¡Ah, no, 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 no! Que Mattia lo ha hecho aposta porque si se detiene la quali puede que Verstappen no haga la pole Pero eso le da igual a Verstappen ya que él hace la pole sí o sí Por lo que en la parrilla las Ferrari saldrán detrás de Verstappen Pero bueno que hoy es el día de la carrera Vemos que ya es la hora y todos los coches se han puesto en la parrilla Esto va a empezar 3, 2, 1 Y arranca la carrera Mira, 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 mira Magic adelantando a todos en la salida ¡Qué grande eres Magic! Pero bueno que poca vergüenza que tiene Hamilton Se ha puesto el asistente de dirección del videojuego de la Fórmula 1 Así cualquiera gana Y atención que Sainz entra en boxes Y la parada es rapidísima de las mejores que han hecho en Ferrari Por fin hacen las cosas bien en Ferrari Y mira Sainz que gana la carrera Otra victoria para el español Y mira en el podio celebrando la victoria con Con una tortilla de patatas y un verbut ¿Pero qué está pasando? ¡Aaah! Que era todo un sueño porque a Sainz le ha dado tiempo a echarse una siestecita Mientras los mecánicos buscan la rueda que falta en su coche Menuda parada mala ¡Claro! Es que los mecánicos de Ferrari se estaban echando otra siestecita El día que le explicaron que los coches tienen cuatro ruedas Mientras vemos a Sunoda que no sé qué le ha pasado pero ha parado el coche ¡Aaah! Es que Christian Horner el jefe de Red Bull le ha dicho indirectamente que hace falta que aparezca un coche de seguridad en la pista para beneficiar a Verstappen Así que Yuki Sunoda se baja del coche y le quita las cuatro ruedas a su monoplaza Y no solo eso sino que encima se quitan los cinturones y hasta el mono para conducir Así que sale el Virtual Shift Car por lo que todos los pilotos se ponen las gafas de realidad virtual Y aquí vemos a todos los coches detrás del Virtual Shift Car calentando los unos y ceros Uyuyuyuyuy que Botas se está mareando y para el coche en mitad de la pista Por lo tanto ahora sí que sale el Virtual Shift Car pero sin Virtual El Shift Car de verdad Y vemos a Checo que entra en boxes y cuidado cuidado que ha pisado una pistola de los mecánicos Pero se la ha quedado para él ¡Aaah! Es que la está usando para amenazar a Hamilton y que así no le adelante beneficiando a Verstappen Y al pobre Hamilton le da tanto miedo que hasta Vettel consigue adelantarle En fin hoy le hemos dejado el mega ruletón al equipo Ferrari Y toca... ¡Hala! Un Unsafe Relief ¡Qué bien! Por lo que Sainz sale de su parada fatal Y cuidado Alonso que ha salido volando del frenazo ¡Dios mío! Magic ha salido volando por los aires ¿Dónde acabará? ¡Aaah! Ha caído al primer puesto del podio Por lo tanto la victoria es suya ¡Qué grande eres Magic! Y Verstappen gracias a todas las ayudas que ha tenido de todo el mundo Pasan la meta en cabeza seguido de Russell Y vemos como en el podio inverso donde están los tres últimos de la carrera Le tocan el himno A Magic Alonso que es el ganador de esta carrera ¡Qué grande eres Magic! Seguro que ganas este mundial Ah bueno claro Verstappen directamente a la cárcel Por todas las ayudas que ha tenido en esta carrera ¡Eso no se vale!